...por qué salario han guiado por Juan, y si es correcto los datos, que pasa de 60 a 25.000, no han subido más o menos de 12 por ciento. Bueno, pues, mire, lo primero que quiero decirles es que las retribuciones que se han fijado por parte de este tipo de comienzo para este mandato se mantienen siempre dentro de las cifras previstas por la ley. Es más, estamos en media con otras administraciones, incluidas la administración más cercana y en el ámbito más parecido con la Diputación de Sagovia, donde el presidente cobra justamente el mismo pueblo que se ha fijado para este alcance. Tenemos un equipo de profesionales de alto nivel, a los que se les exige una dedicación de 24 horas al día, siete días a la semana, y que además, y esto lo puedo decir con total rotumidad, en sus trabajos anteriores cobraban sueldos acordes a este nivel. Y les puedo adelantar. Incluso con la propuesta que hacemos, varios concejales van a perder buena parte de los monumentos que cobraban durante este mandato. Van a cobrar bastante menos que lo que hacían en sus trabajos anteriores. En comparación con anteriores equipos, pues, les puedo asegurar que el nivel de exigencia que ha marcado este alcalde al equipo detectivo del ayuntamiento es absoluto, total y seguramente muchísimo mayor que se pidió en anteriores ocasiones. Se pidió a los ciudadanos que tuvieran confianza a cambio de trabajo y a cambio de la eficacia en la gestión. Y eso es lo que seguimos pidiendo y ofreciendo. Entiendo que este trabajo, la dedicación, este compromiso debe retribuirse de acuerdo con la exigencia que les estoy dando. Y de nuevo son los ciudadanos a los que les pido, como decía, esta confianza y a los que cuatro años después, si no hemos hecho lo que nos hemos comprometido y a lo que con estas retribuciones queremos llevar a cabo, pues tendrá en su mano el sancionarnos o buscar a otros que lo hagan mejor. Miren, aunque la tradición manda que el alcalde sea el que más cobra en cualquier corporación, les puedo decir que en el ayuntamiento de Segovia hay varios funcionarios que están por encima de la propuesta del sueldo del alcalde. Concretamente, superan ahorradamente los 80.000 euros marcados en el grupo abono y en el nivel 30. Y algo similar, les puedo asegurar, que ocurre con algunos jefes de servicio, con nóminas cercanas a las retribuciones del alcalde a los que además hay que sumar la antigüedad y otros complementos. En cuanto a los nuevos pueblos, pues la diferencia respecto a las anteriores sí que lo quiero decir. Es importante señalar que no solamente incluye a las del gobierno. El suelo, por ejemplo, los portavoces, con liberación al 60%, que son, como saben, 21 horas semanales, se sitúa en 41.400 euros, es decir, sube casi un 30%, un 27,53% completamente, que equivale a 8.937 euros al año. Con esto, lo que tratamos es de dotar a la oposición de medios, como dice nuestro reglamento, y de retribuciones suficientes para que también puedan llevar a cabo su trabajo con pleno de garantías. Y en la misma línea están también las actualizaciones de las asignaciones por asistencia a los órganos colegiados. Me refiero a plenos, comisiones informativas, órganos de controlación, consejo por empresas municipales, que también está en torno al 30% y que afectan principalmente a los concejales no liberados. También en este caso se trata de una actualización de asignaciones que se adecúan a la situación actual. Es importante, quiero resaltar además en este momento, que esta nueva propuesta también ha modificado de las asignaciones a los grupos políticos. Ya saben que trimestralmente los grupos políticos que siempre tienen asignación por parte del ayuntamiento, en las administraciones, y pasan de 1.000 a 2.500 euros por grupo político, todos igual, y con una asignación que tendrá de 5.500 euros al año por cada miembro de la corporación. Esto me parece que no ha aparecido las críticas que se han impartido por parte de la oposición. ¿Estos incrementos son aplicables a partir de ya o son para el año que viene? No, son aplicables si hacen las modificaciones o respuestas a días necesarias para que a partir del próximo pleno sean aplicables. ¿Entonces la actualización de la inflación y del IPC sería mayor de esto? No, porque seguramente el compromiso es fijar estos sueldos ya para el próximo año 24 también. ¿Qué mensaje cree que percibe la sociedad segoviana cuando escucha incrementos salariales de hasta el 39%? ¿Perdone? ¿Qué mensaje cree que percibe la sociedad segoviana cuando conoce estos incrementos salariales de sus representantes de hasta el 39% del tiro? Bueno, nos ha ido el 14. No, algunos casos son los que hay del 39. Sí, el 14, el 27, el 38, no el 39. Pero en cualquier caso, ¿qué mensaje? Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Eso le he dicho y lo voy a recalcar. Las personas que se comprometen en este mandato corporativo para llevarla a la guardia del gobierno viene de otras situaciones en las que sus salarios estaban muy por encima de lo que van a recibir ahora, incluso para las actualizaciones. En la anterior corporación ya se dio el caso, ya se dio el caso de una concejada que subió sus retribuciones hasta el límite de cobrar lo mismo que venía cobrando, lo mismo que venía cobrando en su actividad privada. No, porque no podemos llegar a esa situación además, pero les estoy diciendo que varios de los concejales, de los cargos electos en este momento, sí van a seguir estando muy por debajo. Por tanto, ¿qué más han trasladado? Pues mire, nuestro compromiso es total. Nuestra entrega es total. Y desde luego, ese tiempo, esos días y esa dedicación plena, personalmente creo que debe estar suficientemente recibida. Yo creo, señor alcalde, que cuando alguien toma la decisión de incorporarse a una lista electoral en unas condiciones, ya asume esas condiciones, no está esperando condiciones a futuro. Mire, yo le voy a decir la cosa, esto no es bueno. Todas las corporaciones que han ido entrando han ido actualizando los salarios a las circunstancias personales o a las circunstancias que nosotros lo hemos hecho también, como en otras circunstancias, como le decía, ha ocurrido. Y desde luego, cuando tú te subes a un proyecto, como es el de formar parte de este equipo de gobierno, también entiendes que aquí no vienes a perder dinero. Tampoco a ganarlo y a hacerte rico, pero aquí lo que no puedo pretender es que las personas que han funcionado en este proyecto vengan a perder dinero. Yo le quería preguntar... Yo le quería preguntar... Yo le quería preguntar... Gracias por ver el video